Bueno, se me tildó Yo, a liga Yo es el otro Mijo En el fondo Rufuta Teут transactions No signos ¿Qué es el boludo? ¿Qué es el boludo? ¡Qué boludo! ¿Qué es el boludo? Quería hacer mierda No, pensé que era de los buenos, loco Ah, era el que quería hacer mierda, me porunguió mal No me dejan matar, no me dejan matar, no, no Ay, 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 amigo Ay, ay, ay Ya no se con que boludo jugarme, esta en la palo con toda la marma No, no, yo estoy, me obsesione con uno y me va a hacer mierda ahora Ya ni mi juego, ya estoy 6 a 0 me va ganando che 6 a 1 Ahora si me quedo tranquilo Salí, Luna, que de la puta madre No, 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 no... ¡Suscríbete! 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 ¡Volver! ¡Suscríbete! 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 No me diga que mataron las aguas de mierda esas... ¿Qué es lo que está pasando? Me mató el perro del orto ese Ay Dios Esa me hizo mierda como seis veces ¿Eh? ¿Hay lo valina? Cuatro boludo Un desastre boludo Cuatro mate Yo 22 Tengo que cambiar boludo No sé En la sala